¡Gloria, gloria, gloria! 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 ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ...en bien los escritos de Luisa y luego pueden decir que Luisa dice algo que en realidad no dice. Vamos a ver algunos de estos capítulos que ya desde el volumen 4 más o menos le empieza a nombrar ciertas gracias especialísimas que le daba ella, para ir aclarando también estos puntos, además de comprender estas gracias especiales que Dios le daba y cuál es la misión de Luisa, para comprenderlo más ampliamente. Entonces me acuerdo más o menos que en el volumen 4 ya le decía que le quitaba todo germen de corrupción. Y luego aquí en el volumen 14, en el 11 de noviembre de 1922, bueno, está hablando algo de la Santísima Virgen y luego ya llega a ella, le dice, ahora vengo a ti, te llamé a ti para ser criatura del estirpe. Entonces cuando dice estirpe común, pues se refiere, nacida en pecado original igual que todo mundo. No fueron del estirpe común Jesús, porque al ser Dios y de ser concebido por el Espíritu Santo y de la Santísima Virgen, evidentemente sabemos que no tuvo pecado original. La Santísima Virgen, pues si bien fue concebida de manera natural, sin embargo Dios le dio ese privilegio especialísimo, esa gracia prodigiosa, de ser concebida sin pecado original y estar llena de gracia desde el primer momento de su concepción, de su creación. Entonces ahora viene una tercera, que es Luisa, que ella es tomada del estirpe común, es concebida en pecado original. Y a ella le toca abrir las puertas a quien se disponga a entrar por ellas para vivir en nuestro querer, dice Jesús. He aquí por qué de mis tantas manifestaciones, de los tantos efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y de los actos de mi inseparable mamá, siendo tú del estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer, si no tuvieras la naturaleza que salió de mis manos, si no la tuvieras o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos, antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Porque el divino querer es santísimo, es la santidad misma de Dios, la pureza misma de Dios. Entonces no puede, donde está ella, donde está la divina voluntad, no puede haber nada de pecado, nada de que no vaya con su naturaleza de santidad y de pureza. Entonces por eso le dice Jesús, siendo tú del estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer, si no tuvieras o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos, así como el primer hombre, Adán, antes de que él se sustrajera de nuestro querer. Esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Entonces Jesús la fue purificando de tal manera que quedó el alma de Luisa, el cuerpo de Luisa, como si hubiera sido creada recién, recién por Dios, como Adán, antes del pecado. Si bien ella nació en pecado original, Entonces Jesús le quitó el pecado original y sus consecuencias, porque esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es el pecado original y otra cosa son las consecuencias del pecado original. A nosotros normalmente, bueno, todos nacemos con pecado original y los que son bautizados se les borra el pecado original, de manera que ahora los que ya estamos bautizados no tenemos ya pecado original. Sin embargo, lo que no se nos quita ni con el bautismo son las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles son esas consecuencias? Principalmente se refiere aquí a la concupiscencia, a la inclinación al mal, a las pasiones desordenadas. Cuando Dios crea al hombre y está en ese estado de justicia original, de santidad perfecta en la divina voluntad, entonces por dentro tenía un orden perfectísimo en sí mismo, interiormente. Es decir, todos sus movimientos interiores, sus tendencias, sus deseos, estaban en armonía con la voluntad de Dios. No había nada que se opusiera o que se fuera por otro lado. Su inteligencia estaba iluminada por la ciencia divina y regía sin esfuerzo todas sus potencias y sentidos interiores y estos se dejaban conducir sin dificultad a la finalidad para la cual Dios se los había dado. No había entonces en él ni siquiera una tendencia, un deseo o una inclinación desordenados, o sea, fuera del orden establecido por Dios. Esto es lo que se llama el don de integridad. Realmente esto hacía al ser humano rey de sí mismo, con un orden y una armonía increíbles que había dentro de él. Y con el pecado original, al separar su voluntad de la de Dios, entonces viene el desorden interior y la inteligencia ya no está iluminada por la luz de la sabiduría de Dios, la luz de las verdades divinas. Y entonces ya no rige correctamente todas las pasiones. Y las pasiones cada una jala por su lado y la voluntad está tan debilitada que no las puede ordenar. Y entonces tienden muchas veces hacia el mal, hacia el egoísmo, hacia pues todo esto mal. Entonces se hace un caos y un desorden y unas tinieblas interiores y con esa inclinación hacia todo lo malo. ¡Ay, te abren! ¡Ay, te sigas en paz! Y nosotros, aunque estemos bautizados, se nos queda, no se nos quita con el bautismo. Y precisamente en esto consiste la vida cristiana, en luchar contra todas nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones, contra nuestras pasiones desordenadas que traemos adentro. Tan es así que los santos luchaban y luchaban y con todo esto exclamaban como San Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Si bien ya estaba bautizado y se confesaba y comulgaba, pero tenía estas malas tendencias, esas malas inclinaciones, que uno tiene que estar luchando contra ellas para ordenarlas y otras para quitarlas. Y bueno, aquí vemos que Jesús a Luisa le dice, esta es la razón de mis tantas gracias para reducir tu naturaleza y tu alma a aquel primer estado. Entonces, cuando alguien es bautizado, se puede decir que se le borra el pecado original, más no que queda como un Adán antes del pecado original, porque le queda precisamente esta consecuencia del pecado original, la concupiscencia, la inclinación al mal. Continúa aquí Jesús a Luisa, y conforme te iba dando estas gracias, yo te iba quitando los gérmenes, las tendencias y las pasiones de la naturaleza rebelde, pero dejando siempre libre tu voluntad. Entonces Jesús hace este trabajo de renovar totalmente a Luisa, aunque haya nacido con pecado original. Hace este trabajo especialísimo en ella. Y además, esto es muy bello, esta expresión que dice aquí, y muy exacta, conforme te iba dando estas gracias, se ve que no fue en un momento, sino que era poco a poco, digamos gradual, una gracia, luego otra gracia, y así. Y así. Conforme te iba dando esas gracias, te iba quitando las gérmenes, las tendencias y las pasiones de la naturaleza rebelde, pero dejando siempre libre tu voluntad. esto significa que este trabajo fue hecho entre dos, no nada más de parte de Dios. No sólo es que Él le haya dado estas inmensas gracias a Luisa y que ella no haya hecho nada. No, porque Luisa era libre y se requería su cooperación. De manera que Dios le daba una gracia especial para irse quitando alguna cosa, renovando, y Luisa correspondía libremente y decía, sí quiero hacerlo, sí coopero en luchar, sí coopero en renovarme, y ahí venía la correspondencia a la gracia. Y esto es la libre voluntad que le deja. Así que esta obra fue hecha por Jesús en Luisa, pero con la cooperación de Luisa. Lo mismo que en la Santísima Virgen, así fue. Es verdad que el primer acto, la primera gracia de hacerla concebir inmaculada y llena de todas las gracias, la hizo Dios, con la plenitud de las gracias y por lo tanto sin el pecado original. Pero ahí viene la libertad de la Santísima Virgen, de la cual también se requería su cooperación, porque era libre y no podía estar forzada. Y le viene el momento de la prueba y ella libremente corresponde, da su fiat, sí quiero tener mi voluntad siempre unida a la tuya. renuncio a usarla por mí sola sin la tuya, la ato a la tuya. Y quiero darle vida a la divina voluntad en mí. Y esto fue la vida de la Santísima Virgen, un continuo corresponder a las inmensas gracias que Dios le iba dando. Y al corresponder a esa gracia inicial, haciendo su acto libre, entonces se dispone al siguiente acto de mayor gracia todavía. Y ella corresponde. De manera que se empieza a entablar entre ella y Dios esta cadena. Dios da una gracia como un eslabón y el alma al recibirla la encadena con su correspondencia. Y entonces Dios puede dar la siguiente gracia, el siguiente eslabón, y el alma al recibirlo y al aceptarlo y al cooperar lo encadena, la encadena, perdón, o lo encadena ese eslabón y se va formando así la cadena de gracias. Por eso es tan grande la Santísima Virgen, por su inmediata correspondencia a la gracia. Ella no se estaba perdiendo el tiempo en cavilaciones como nosotros, en dudas. ¿Será que Dios me pida esto? Lo voy a pensar. ¿Corresponder en esto o me espero? Voy a ver. ¿Haré esto? No lo haré. No, no, no. Inmediatamente correspondía a Dios sin dudar, sin cavilar. De esta manera se disponía ya a la siguiente gracia y Dios se la daba inmediatamente. Ella no dejaba pasar tiempo, no perdía el tiempo. Nosotros tenemos que aprender también esta correspondencia inmediata a la gracia. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? A veces nos pide algo, nos inspira algo, que en algo podamos mejorar, cambiar, quitarnos, que tenemos que cambiar en algo y nosotros nos quedamos ahí tiempo, días, horas, o quizá hasta años, dudando si lo damos, si no lo damos, si lo hacemos, si no lo hacemos y como no queremos renunciar a nosotros mismos, a nuestras cosas, pues estamos ahí perdiendo el tiempo y cerrándonos a las siguientes gracias que Dios nos quiere seguir dando porque no hemos correspondido a la primera. entonces Dios no nos puede seguir dando las siguientes gracias hasta que correspondamos primero a aquella gracia inicial. Entonces, hay que ir correspondiendo para irnos, preparando para recibir las siguientes gracias. Esto fue lo que pasó en Luisa porque aquí él dice que le dejó siempre libre su voluntad para ir precisamente correspondiendo. Entonces, todo este trabajo de Jesús a Luisa, como dice aquí, de reducirla al estado original, es decir, de quitarla, purificarla de todo lo que no va de acuerdo a como Dios creó al hombre, todo lo, sí, lo malo, las malas tendencias y la deja limpia, perfectamente quitada de todo lo demás es reducida a ese estado. Aquel estado primero en que fue creado el hombre, continuó a Jesús, era necesario para mi decoro, para mi santidad y para mi dignidad, pues debiéndote llamar al centro de mi querer para hacer ahí vida común y para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, era necesario que redujera tu naturaleza a este estado feliz. Aquí vemos entonces que sí lo hizo Jesús y Luisa no sólo por amor a Luisa que evidentemente la quería inmensamente, sino también por la inmensa obra que Dios estaba haciendo en ella por el decoro de la obra que estaba haciendo, así como en la Santísima Virgen. Es verdad que Dios la amaba muchísimo, pero todos sus privilegios no fueron sólo para ella, sino por la inmensa obra de la maternidad divina de ser la madre del Hijo de Dios. si no, no hubiera descendido el verbo a la tierra. Entonces, Dios cuando da muchas gracias es para decoro de su obra. De otro modo, no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. Sí, las pasiones que traemos desordenadas, los gérmenes de las tendencias no buenas, bueno, nosotros ni gérmenes, ya los tenemos desarrollados, esas malas tendencias, entonces nos cuesta todavía más trabajo desenraizarlas. Entonces, las pasiones y los gérmenes de las tendencias no buenas son como tantas barreras de división entre Dios y el alma, por eso es que todos, aquí, bueno, Jesús con Luis se hizo este trabajo, pero también lo quiere hacer en nosotros para que reine en nosotros la divina voluntad, ella fue la primera y recibió gracias especialísimas, pero nosotros también quiere que nos está llamando a lo mismo, a ordenar nuestro interior, a ordenar las pasiones, a quitar todos los gérmenes de tendencia, todas las tendencias no buenas, él nos va a ayudar, él nos va a dar la gracia, pero nosotros debemos de corresponder y hacer nuestro trabajo como lo hizo Luisa, y no es de un día para otro, porque eso cuesta, entonces, podemos, bueno, me gustaría hablar un poco más de cómo ordenar esas pasiones, porque si no conocemos mejor cuáles son estas pasiones, cómo estamos hechos en nuestro interior, pues poco vamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, puedo, por ejemplo, ¿qué son, en sí en sí, qué son las pasiones? Pues las pasiones son tendencias, impulsos, más bien, impulsos que, pues, hacia algo, que Dios nos puso, en sí en sí, pues no son malos, ni buenos, depende hacia qué se dirijan, Adán tenía estos impulsos, el problema fue que con el pecado se encaminaron hacia donde no debían y por eso se dice que las pasiones están desordenadas, entonces, en realidad, a nosotros más que quitar las pasiones, debemos de quitar las malas pasiones y ordenar las pasiones desordenadas, porque ordenadas nos servirán como unos impulsos hacia el bien y hacia realizar grandes cosas en la divina voluntad para la gloria de Dios, sin estos impulsos no, no realizaríamos nada, no nos moveríamos, entonces, necesitamos esos impulsos, pero necesitamos ordenarlos, por ejemplo, una de las pasiones es el amor es un impulso hacia un bien que nosotros conocemos, por ejemplo, alguien conoce, alguien cree que la riqueza es un bien porque le da ciertas comodidades, ciertos lujos, ciertos, etc., entonces creen que eso es más, no solo un bien, sino creen que eso es el mayor bien en esta vida, entonces aman las riquezas, tienden hacia ellas y se esfuerzan por ellas, viven para ellas, luchan por ellas, trabajan por ellas, a veces ni duermen por ellas, en fin, entonces esa es la pasión del amor totalmente desordenada, ¿por qué? porque no saben cuál es el bien mayor, entonces, ¿cómo sería la pasión del amor ordenada? ¿cuál es el mayor bien que puede haber en esta vida? pues Dios, es el bien supremo, el sumo bien que contiene todos los bienes posibles, para esto se necesita primero que la inteligencia conozca quién es Dios, si no, nunca la voluntad va a hacer que esa pasión del amor tienda hacia Dios, entonces primero, ahí está, la inteligencia debe conocer que Dios es el bien supremo, entonces cuando hay esto, cuando la inteligencia se empieza a ordenar que Dios es el máximo bien y no hay bien mayor que Él, entonces esta pasión se encamina a querer amar a Dios, a amar a Dios, a quererlo poseer en esta vida y por toda la eternidad, entonces ese es el impulso del amor, la pasión del amor encaminada perfectamente bien, que le hace amar solo a Dios sobre todas las cosas y le hace quitarse tantos apegos, tantos amores desordenados, Adán por ejemplo tenía esta pasión perfectamente encaminada hacia Dios y ahí lo único que amaba era a Dios por encima de todas las cosas y si parecía que amaba todas las cosas era en Dios y subordinadas a Dios, entonces eso es lo que debemos ir ordenando nuestra pasión del amor encaminarla hacia Dios bien supremo y quitar todos los demás amores desordenados que tenemos por ejemplo hay otras personas que creen que el mayor bien en esta vida es la salud o que es la belleza o que a lo mejor es otra persona humana entonces viven por esto luchan por esto se se digo trabajan por todo esto pero están mal están desordenados porque eso no es el mayor bien entonces precisamente hay que quitar todas esas pasiones desordenadas y encaminarlas solo hacia Dios entonces esto del amor pero hay más pasiones la otra pasión es el temor es un impulso que tenemos para alejarnos de y evitar para alejarnos y evitar algo que nosotros bueno el mal lo que nosotros consideramos mal entonces en realidad ¿cuál es el mal supremo? el máximo mal que nos pueda venir el máximo mal es no hacer la voluntad de Dios no amar a Dios separarnos de Dios porque entonces esa es la pérdida mayor que podemos tener entonces esta pasión del temor debía de estar encaminada a precisamente tener temor y pavor de no hacer la voluntad de Dios de hacer la nuestra de pecar de alejarnos de Dios entonces vean esta pasión del temor que admirablemente nos serviría para este para alejarnos de todo lo malo que realmente es malo pero desgraciadamente está tan desordenada también esta pasión que creemos que mal es por ejemplo las enfermedades mal es la pobreza para nosotros mal es tantas pues sí la falta de salud en fin y tratamos de estar evitando esas cosas cuando pueden ser una gracia para acercarnos más a Dios ¿por qué? porque estamos todos desordenados entonces también esta pasión del temor hay que ordenarla y no debíamos de temer ya ordenados no debemos de temer nada más que solo separarnos del Dios nuestro bien supremo y todos los demás temores para un alma ordenada en Dios se quitan no va a tener temor de la enfermedad no va a tener temor de la muerte de la vejez de la falta de dinero de la falta de salud de vivir solo de nada porque toda su confianza está en Dios y el único temor que tiene es de no amar a Dios y de separarse de Él entonces admirablemente ya esta pasión ordenada le serviría para unirse cada vez más a Dios y vivir más intensamente en la divina voluntad otra pasión es la de la ira la ira es ese impulso que los hace defender defender algo con precisamente como se dice compasión compasión algo que nosotros consideramos bien entonces hay unos que se que se dejan llevar por la ira desordenada nada más les contradicen tantito su voluntad sus planes sus caprichos y ahí está la ira en todo su apogeo contra todo mundo que desorden eso es lo que hay que dominar y hay que ordenar entonces cuál es la ira cuál es la pasión de la ira ordenada pues a defender todo lo que es el honor y la gloria de Dios nada más como Jesús parece que Jesús hizo algún acto de ira pero de ira santa cuál fue ese acto de ira defender el honor y la gloria de Dios solamente entonces no es que en Jesús no hubiera pasiones las había pero perfectamente ordenadas encaminadas al bien supremo o sea a la divinidad a la divina voluntad entonces sin esta pasión de la ira o sea si si pretendiéramos quitarnosla no haríamos nada para la gloria de Dios no defenderíamos en nada la gloria de Dios y la verdad y no Dios nos la puso pero lo que tenemos que hacer es ordenarla quitar todos nuestros caprichos nuestras cosas y en eso si nos tenemos que mortificar si alguien nos contradice ahí no debemos de dejar llevarnos por la ira pero cuando se trata de defender la verdad nos sirve de impulso para defender a Dios bueno en fin hay más pasiones pero para que veamos como debemos de ir ordenando nuestras pasiones a Dios y quitando todas las malas tendencias que tengamos también nosotros para llegar a vivir en la divina voluntad para que no nos sirvan de obstáculo como dice aquí de barreras de división entre Dios y el alma porque si no le pasaría aquí como dice a Luisa las pasiones los gérmenes de las tendencias no buenas hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo ya lo más hubieras estado a las órdenes de mi querer como tantos otros fieles míos pero de entrar en mi voluntad y hacer lo que yo hice hubieras estado muy lejos y ni tú ni yo hubiéramos sido felices bueno entonces eso es un poco de de lo que Jesús y del trabajo que Jesús hizo en Luisa pero no es la única vez que Jesús le habla a Luisa de esto en el volumen 15 hay otro voy a leerlo muy brevemente sobre todo la parte importante del 11 de julio de 1923 ahí dice que ah tú no sabes cuánto he debido darte para hacerte capaz y poder depositar en ti mi querer te he quitado todo germen de corrupción he purificado tu alma y tu misma naturaleza de manera que ni tú sientes nada por ellos ni ellos por ti por los gérmenes de manera que sí como que no hay esa conexión de manera que ni tú sientes nada por ellos ni ellos por ti porque faltando los gérmenes en ti es como si faltase el fuego a la leña porque a nosotros nos pasa así tenemos adentro el germen de la tendencia mala o la tendencia mala ya enraizada ya crecida y luego por fuera viene una tentación y entonces es por eso que nos sentimos atraídos hacia esa tentación y caemos pero si dominamos lo que hay dentro de nosotros aunque haya la tentación afuera yo me domino adentro entonces ya no caemos en la tentación no se trata de evitar las tentaciones por fuera solamente que a veces no es posible o hasta cierto límite sino más bien de dominar adentro y de quitar esa mala pasión o esa mala tendencia entonces en Luisa no habiendo esa mala tendencia pues aunque viera cosas afuera no quería hacerlas entonces ah tú no sabes cuánto he debido darte para hacerte capaz y poder depositar en ti mi querer te he quitado todo germen de corrupción he purificado tu alma y tu misma naturaleza y si bien no te exenté de la culpa original ahí lo dice claramente no la exentó de la culpa original y si bien no te exenté de la culpa original como hice con mi querida mamá con quitarte a ti el germen de la corrupción obré otro prodigio de gracia jamás concedido a ninguna otra entonces aquí ya le dice que esto es un prodigio especial que le da a ella un privilegio que esto no va en contra de lo que hasta ahora ha enseñado la iglesia la iglesia ha dicho que la santísima virgen es única que tuvo ese singular privilegio de no tener pecado original y que no habrá otra como ella entonces esto no está contradiciendo en nada porque está diciendo que Luisa no goza de aquel privilegio porque la santísima virgen es única ella goza de otro privilegio menor porque no fue fue concebida en pecado original pero le quita todo germen de corrupción y purifica su alma y su naturaleza de todos los gérmenes malos entonces con esto obra Dios otro prodigio de gracia jamás concedido a nadie más porque porque era decoroso para mi voluntad tres veces santa descender en un alma y tomar posición de ella sin que ella hubiera sido ni siquiera mínimamente ensombrecida por el más ligero hálito corrompido mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ti y a comunicarte su acto si hubiera visto en ti algún germen de corrupción así como no me habría adaptado yo verbo del padre a ser concebido en el seno de mi mamá celestial si no la hubiera exentado de la culpa de origen porque Dios no puede estar donde hay pecado primero se tiene que limpiar eso es algo totalmente contrario así como la luz no puede estar donde hay tinieblas en cuanto llega la luz se van las tinieblas entonces así no pueden convivir las dos cosas hay otros varios capítulos pero este del volumen 19 del 19 de marzo de 1926 ahí le vuelve a decir más o menos lo mismo un poquito más ampliado de estos de este privilegio tan especial que le da a ella para empezar para empezar ella misma ni siquiera lo quería escribir pero Jesús le dice que lo tiene que escribir por honor y decoro de su voluntad entonces Jesús le va diciendo primero pues como la santísima virgen se necesitaba que fuera inmaculada y luego ya sigue con ella diciéndole así entonces hija mía si todo esto fue en mi querida mamá porque debía hacer descender al suspirado redentor a la tierra también a ti habiéndote elegido para el suspirado fiat suspirado por el cielo y por la tierra suspirado con tanto amor y ansias por la misma divinidad aún más suspirado más por Dios que por los hombres debía darte tanta gracia para no depositar en un alma y cuerpo corruptos los conocimientos pertenecientes a mi voluntad y mucho menos su misma vida que debía formar y desarrollar en ti entonces el fiat divino haciendo uso de su poder si bien no te exentó de la mancha de origen con su potencia deprimió y se mantuvo firme sobre el fomes a fin de que no produjera sus efectos corruptos bueno estos ya son términos que se usan en la iglesia términos teológicos que bueno que también les tocaría más bien a los teólogos estudiarlos y decir cómo son los corruptos para que no desarrollara todas esas malas inclinaciones así que en ti le dice Jesús mi voluntad tiene aplastada y sin vida la mancha de origen entonces aunque tuvo pecado original los efectos es lo que le quita Jesús y le repite esto era justo y se necesitaba para la nobleza para el decoro y la santidad de mi voluntad suprema pues si en ti hubiera efectos no buenos mi voluntad encontraría las sombras las nubes y no podría expandir sus rayos de verdad como el sol en su pleno mediodía y mucho menos formar en ti el centro del desarrollo de su vida divina porque ella es tan terza y tan santa que no sabe estar ni adaptarse a vivir junto con el mínimo defecto si entonces aquí Jesús está hablando de que su voluntad es como un sol como solo en Luisa bueno lo fue formando poco a poco también y como veíamos con la cooperación de Luisa entonces Jesús se le presentaba le da un conocimiento que se puede decir que es como si fuera un rayo de luz con esto ilumina la inteligencia de Luisa y Luisa ve bueno al ver ese rayo de luz no se queda solo viéndolo sino que lo hace propio al hacer sus actos al obrar de acuerdo a ese rayo de luz es como si lo absorbiera dentro de ella entonces por eso después de un conocimiento Jesús le da tiempo para que haga sus actos de acuerdo a ese conocimiento para que Luisa absorba ese rayo de luz dentro de ella y quede en posesión de ese rayo de luz luego viene el sufrimiento de la privación de Jesús eso en otro volumen en el volumen 16 le dice Luisa que es como si fuera una prensa en la cual la exprime como uva y deja de un lado el bagazo de lo humano y queda solo la el jugo o sea la luz purísima de la divina voluntad para que no se le fuera a mezclar nada de humano nada de sombra nada de bagazo que fuera a oscurecer ese rayo de luz y luego ya se le presenta a Jesús con otro nuevo rayo de luz viene todo este proceso de correspondencia de Luisa de actuar de Luisa absorbe este rayo de luz en ella y queda con la plenitud de esa luz va por una parte va agrandando ese sol dentro de ella pero a la vez va quedando íntegro y puro sin ninguna sombra precisamente porque Jesús continuamente la está purificando también entonces veamos que este trabajo no tenemos idea del trabajo que Jesús hace en Luisa por eso es que duró tantos tantos años y costó tanto sacrificio a Luisa y también fue tanto trabajo de nuestro Señor entonces todo esto Jesús lo está haciendo conocer para que apreciemos el valor de esta obra que hace en Luisa y apreciemos el gran el inmenso bien que nos viene si nos dedicamos a leer y a querer vivir todos estos conocimientos también a nosotros aquí le dice de acuerdo a la preciosidad del vaso en donde se van guardando las cosas así se sabe lo que contiene por ejemplo un perfume bueno no se conserva en cualquier recipiente sino en un en una botella muy fina y muy decorada y muy hermosa entonces de acuerdo al recipiente se sabe la preciosidad de lo que hay adentro del contenido entonces si está hablando de todo que todo esto hizo en Luisa de que la purificó tanto la embelleció con tantas gracias es quiere decir que el contenido es algo muy muy valioso lo más valioso que puede haber en estos tiempos hay todavía otro capítulo del mismo volumen del 6 de junio lo quisiera leer porque habla muy hermoso del alma de Luisa en este sentido en que estamos hablando le dice lo mismo primero de la Santísima Virgen ¿no? entonces para formar la redención yo tenía necesidad de una madre virgen concebida sin la sombra de la mancha original porque debiendo tomar carne humana era decoroso para mi verbo eterno que no tomara una sangre infectada para formar mi Santísima Humanidad y ahora para hacer conocer mi voluntad a fin de que reine no se necesita que yo haga una segunda madre según el orden natural sino más bien necesito una segunda madre según el orden de la gracia porque para hacer que reine mi voluntad no tengo necesidad de otra humanidad entonces ahí está clarísimo no está poniendo a Luisa al nivel de la Santísima Virgen además Jesús ya con su humanidad ella hizo todo lo que tenía que hacer cuando se encarnó porque Él es Dios y hace todo perfecto entonces lo que tenía que hacer con la Santísima Virgen y con su humanidad ya lo hizo entonces no tiene necesidad de otra Santísima Virgen igual sino más bien dice aquí necesito una segunda madre según el orden de la gracia o sea haciendo esta comparación como si fuera una segunda madre pero espiritualmente para hacer que reine mi voluntad porque para hacer que reine mi voluntad no tengo necesidad de otra humanidad sino de dar tales conocimientos sobre ella que atraídos por sus prodigios por su belleza y santidad y por el grandísimo bien que le viene a la criatura puedan con todo amor someterse a su dominio y por eso eligiéndote para esta misión de mi querer según el orden natural te tomé de la estirpe humana pero por el decoro de mi voluntad según el orden de la gracia debía elevarte tanto que no quedara en tu alma ninguna sombra infectada por la cual mi voluntad pudiera sentir desdende reinar en ti así como se necesitaba la sangre pura de la Inmaculada Virgen para formar mi humanidad para poder redimir al hombre así se necesitaba la pureza el candor la santidad y la belleza de tu alma para poder formar en ti la vida de mi voluntad si hubiera querido librarte de la mancha de origen como a mi celestial mamá porque podemos pensar eso si le dio tantas gracias a Luisa aunque fue concebida con pecado original le quitó todos los efectos pues mejor le hubiera quitado de una vez el pecado original y lo hubiera hecho quedar concebida sin pecado original pero no no era el plan de Dios aquí va a decir porque si hubiera querido yo librarte de la mancha de origen como a mi celestial mamá para hacer que mi querer tomara vida en ti nadie se hubiera preocupado de que mi querer reinar en ellos pues habrían dicho se necesita ser una inmaculada concepción se necesita ser una segunda madre de Jesús tener sus privilegios para hacer reinar la vida de la voluntad suprema nosotros entonces nadie hubiera podido hacerlo hubiera querido entrar a vivir en la divina voluntad en cambio al conocer que eres de su estirpe es decir concebida como ellos con pecado original queriendo podrán también ellos ayudándose con su buen querer conocer podrán conocer la suprema voluntad podrán conocer lo que deben hacer para hacerla reinar en ellos el bien que les viene la felicidad terrestre y celestial preparada de manera especial para aquellos que harán reinar mi voluntad entonces también aquí nuestro señor aparte de todo lo que hizo en Luisa pues vemos como también lo quiere hacer en nosotros que dice que aquellos que quieran ayudados por su buena voluntad podrán lograrlo porque Dios lo quiere y si ellos lo quieren también entonces podrá Dios obrar en ellos de esta manera para que sean purificados totalmente renovados y puedan vivir en aquel paraíso terrenal que es en este sentido espiritual vivir en el reino de la divina voluntad para que de la divina ¡Gracias por ver el video!